Bien, Intendente, consultarlo ante esta situación, esta catástrofe se está dando a nivel natural en nuestra ciudad. ¿Qué mensaje puede transmitir a Villaquesa? Bueno, hemos declarado la emergencia municipal por tormentas severas. En este momento hay rastas de viento entre 60 y 100 kilómetros por hora. Le pedimos a los recibidos de los turistas que permanezcan en lugares seguros, que no salgan si no hay una emergencia. Estamos trabajando fuertemente con bomberos, presa civil, el Corralón Municipal, todas las áreas de la municipalidad están siendo convocadas para atender este temporal. Le pedimos la colaboración de todos los vecinos, ya le digo, porque salir a nuestras tallas hoy es muy peligroso. Hemos pedido ayuda a la provincia, la provincia está matando móviles de emergencia a nuestro municipio. Hasta las 20 horas tenemos esta tormenta, con estas rafas de viento, así que hay que tener paciencia. La energía está cortada debido a la cantidad de postes de luz que se han caído. Por prevención se exportó la energía en todo el partido. Y también le pedimos, por favor, que sean prudentes con el uso de agua, ya que no habrá energía, también este recurso va a estación. En principio, estas recomendaciones serán también por las horas de la noche hasta mañana, digo, ¿no? Seguramente, hasta que pare el temporal, que va a ser seguramente a primera hora de mañana. Y después hay que empezar a trabajar para establecer el orden. De hecho, están trabajando ya las distintas áreas municipales, a pesar del fin de semana, a pesar del domingo. Todas las áreas municipales que están abocadas a la temporal, así que dando respuestas a las emergencias, ¿no? En este caso estamos atendiendo las emergencias puntualmente. Gracias, señor presidente. No, gracias a usted.